¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el vídeo de hoy os voy a recomendar las cartas en las que tenéis que gastar vuestros comodines míticos, porque sí, los comodines son lo más escaso de este juego y hay que gastarlos de forma eficiente. Uno no tiene infinitos, bueno sí, comunes y poco comunes, te van a sobrar cientos de ellos, por eso ni voy a hablar nunca de en qué gastar tus comodines comunes o poco comunes, porque a poquito tiempo que lleves jugando Magic Arena te van a sobrar, te van a salir por las orejas, pero sí que hice un vídeo hablando sobre qué comodines raros deberías gastar y ahora vamos a hablar sobre los míticos, pero ojo, específicamente vamos a hablar de Standard, que es el formato más jugado en Magic Arena, y os hago una pequeña advertencia que también hice en su momento en el vídeo de comodines raros, y es que las colecciones, las cuatro colecciones más antiguas de Magic cada año, rotan fuera de Standard. Este año en Standard hay cuatro colecciones que dejarán de ser legales en septiembre cuando salga la colección de septiembre. Esas colecciones son El Sugiro de Zendikar, Kaldain, Strixhaven y Aventuras en Forgotten Realms. Una vez llegue esa colección de septiembre, que aún no sabemos ni cómo se llama ni nada, saldrán esas cuatro colecciones y se quedarán Inistrat Cacería de Medianoche, Inistrat Compromiso Escarlata, Kamigawa Dinastía de Neón y las que salgan en adelante desde aquí hasta ese mes de septiembre, incluyendo la propia colección de septiembre. Yo creo que aún quedan bastantes meses, quedan seis meses y no debería tampoco volvernos locos el asunto, ¿no? Es decir, si yo quiero una carta que es rara o es mítica y la necesito y os recomiendo yo que es buena, gastad el comodines ya, son seis meses todavía y luego la carta seguirá siendo legal en histórico, podréis seguirla jugando en ese formato llamado histórico en el cual todas las cartas son legales, todas las cartas que son legales son legales, es decir, todas las colecciones son legales en histórico. Bueno, cartas míticas, muchas menos cartas míticas que raras, ¿no? Lógicamente, son las que yo os recomiendo tener sí o sí, es decir, cartas en las que tenéis que gastar vuestros comodines. Si vais a jugar un mazo blanco, un mazo azul, un mazo negro, rojo, verde, multicolor, etcétera, etcétera, hay ciertas cartas que creo que debéis tener siempre y en las cuales debéis gastar vuestros comodines, ¿no? El primer caso, y creo que es la mejor carta de Kamigawa, es la Emperatriz Errante. Esta mítica blanca, a ver, al ser un planeswalker, nunca es necesario llevar cuatro planeswalkers en el mismo mazo, sin embargo, yo os diría, si vais a jugar blanco, gastad cuatro comodines míticos en la Emperatriz Errante porque va a ser una inversión fundamental. En otras cartas, a lo mejor os digo, bueno, os podéis conformar con dos o con tres copias, ¿vale? No hace falta que gastéis los cuatro comodines. Pero hay ciertos casos, como es este, con una carta tan buena, tan excelente. Además, es que la Emperatriz Errante no la vais a jugar solo en un mazo agresivo de criaturas. Es que la podéis jugar en un mazo mid-range o incluso en un mazo control, un mazo de control lento, quería decir. Así que es una carta tan versátil y tan buena que la vais a poder jugar durante mucho, mucho tiempo y además en muchos tipos de mazos que vais a ir construyendo en el futuro, ¿no? La Llamada de Meria, además, por cierto, no rota en septiembre, ¿vale? La Llamada de Meria es la otra carta que os quería recomendar, que ya sé que no es blanca porque las tierras son incoloras, pero bueno, como es una tierra que da mana blanco, la he querido meter aquí para no despistarme demasiado con tantas secciones de cartas, ¿vale? Entonces las tierras las voy a meter cada una en el color que dan. Bueno, pues la Llamada de Meria es una tierra excelente, pero que sí rota en septiembre. Es una tierra mítica, es muy raro que haya tierras míticas, ¿eh? Este es uno de los casos un poco extraños. Hay una en cada color. Creo que las más importantes son la blanca y la roja. La roja, mira, pues la roja aquí la tenemos, pero luego hablaremos de ella. La blanca y la roja son las más importantes y creo que merece la pena. Por lo menos, por lo menos, un par de copias de Llamada de Meria. A ver, que yo creo que en ciertos mazos te puedes meter las cuatro copias y no te va a suponer ningún tipo de problema, pero vamos, dos copias de Llamada de Meria. O sea, si vais a jugar blanco, casi cualquier mazo blanco, una o dos copias de Llamada de Meria, dos copias las podéis jugar en cualquier mazo con blanco. Es muy buena, ¿vale? En los primeros turnos es una tierra. La puedes poner girada o enderezada pagando tres vidas. Merece la pena porque más adelante, si te sobran tierras, si te la robas, dices, ah, pues mira, no es una tierra. Es un hechizo que me pone dos ángeles, cuatro, cuatro, vuela, vigilancia. Que no está mal, no, lo de vigilancia me lo he inventado. Que con la habilidad de volar y que la da indestructible al resto de tus criaturas, además. Cuidado, que eso también se olvida mucho la gente. Bueno, o sea, que es una carta que merece la pena. Pues dos comodines seguro gastarían Llamada de Meria si quiero jugar blanco. Y la Emperatriz Cerrante es la mejor inversión que podéis hacer ahora mismo con vuestros comodines míticos. Seguramente sea la mejor carta de toda Kamigawa Neon Dynasty. Y una de las mejores cartas ahora mismo de estándar, ¿no? Dentro del color azul, afortunadamente, solamente hay una carta mítica que yo recomendaría tener. Que es Lier, Discipulo de los Ahogados. A ver, he visto mazos que llevan cuatro copias de Lier, Discipulo de los Ahogados. Pero es lo menos habitual, ¿vale? Normalmente, los mazos de... Esta es una carta para mazos de control, ¿vale? Mazos que llevan muchos hechizos instantáneos y conjuros para poder abusar de su habilidad, lógicamente. Entonces, que llevan muy pocas criaturas. He visto, bueno, he visto mazos de cuatro copias de Lier, pero lo más habitual es que lleven una. O como mucho, dos copias de Lier, Discipulo de los Ahogados. Así que si vais a jugar un mazo azul de control, con un par de copias de Lier, vais a tener suficiente el 99% de las veces. Y a veces, incluso con una sola copia, muchos mazos han llevado solamente una copia del Lier este y otra del Kraken ese que hace counters y cosas del estilo. Bueno, así que una carta en la cual gastaría al menos un comodín o dos míticos para tenerla si juego color azul. Dentro del color negro... El color negro, cuando vimos las raras, que os dije que canjeasis con comodines, vimos que no había raras negras prácticamente. Creo que puse una carta negra nada más que puse rara. Pues, fijaos que de todos los colores que hay en Magic Arena ahora mismo en estándar, de todas las cartas que hay en estándar, el color que más míticas considero que son fundamentales es el color negro. O sea, era el que menos raras tenía y es el que más míticas tiene. Así que una cosa compensa a la otra. Normalmente, a la mayoría de la gente le sobran más comodines míticos que raros. Fijaos, es mi caso, ¿vale? Y es el caso de la mayoría de la gente. Las raras son más habituadas de jugar y suelen llevarse cuatro copias de las raras. Y las míticas, muchas veces, todo esto son generalizaciones que hago, ¿eh? Las míticas, en la mayoría de las ocasiones, o muchas veces, son legendarias. Por ejemplo, legendaria, 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 ¿vale? Y como no puede haber dos copias en mesa, los mazos tienden a llevar menos copias en el mazo de esa carta. En lugar de llevar las cuatro copias, suelen llevar dos o tres, ¿vale? Por ese tema del problema de las legendarias. Así que yo creo que es un poco lo que hace que nos sobren más míticas que raras, yo creo. Además, tierras buenas que sean míticas como estas prácticamente no hay. Pero raras buenas que sean tierra, muchísimas. Hay muchísimas tierras muy buenas y son raras casi todas. Y yo creo que son justo las tierras las que hacen que gastes muchos comodines raros y pocos míticos. Creo que las tierras son las que marcan la diferencia. Bueno, dentro del color negro, la mejor carta mítica de estándar seguramente sea la masacre del gancho carne. Una carta que al principio, los primeros días, nadie le vio demasiado poder. Sí, todo el mundo pensó, sí, es un buen removal. Vale, genial, lo meteremos en los mazos negros de control. Y luego resulta que la masacre del gancho carne lo juegan. Todos los mazos que lleven color negro juegan cuatro copias de gancho carne. Vale, de gancho, todos, prácticamente todos. Sean de criaturas, control, midrange, da igual el tipo de mazo que sea, que prácticamente todos los mazos de estándar que lleven negro llevan cuatro copias de la masacre del gancho carne. Y como estáis imaginando, aquí os tengo que recomendar los cuatro comodines, ¿vale? Porque es que es tan buena y es tan determinante en el formato que es que necesitan los cuatro ganchos, ¿vale? Al principio se jugaban una, dos, tres copias y ahora ya todo el mundo lleva cuatro y ya está. La otra carta buena del color negro, que también es mítica, es Lolth, la reina araña. Otra mítica que también pasó un poco desapercibida al principio. Ha ido ganando fuerza con el paso de los meses y al final se ha establecido como una de las mejores... Bueno, como el mejor planeswalker seguramente de estándar. Ahora tiene que pedir permiso a esta otra señora que está disputándole la posición. Pero es que Lolth, la reina araña, se puede jugar en mazos de criaturas, en mazos de control, en mazos midrange. Funciona muy bien en todos ellos y sobre todo que funciona muy bien en este metajuego por el tipo de mazos que hay. A los mazos de criaturas los destruye, o sea, es decir, les empiezas a poner tokens que bloquean, la Lolth no se muere nunca porque bloquean las arañitas, luego encima tiene ventaja de cartas, o sea, muy muy buena, excelente, ¿no? Y la otra mítica negra, Sorin, el sin vida. Este sí que es bastante más flojo que Lolth, ¿vale? Os diría que gastéis vuestros cuatro comodines míticos en Lolth y el Sorin lo dejáis un poco en segundo plano. De Sorin, con una o dos copias, no he visto nadie que lleve más de dos copias de Sorin, suele ser suficiente. Sorin, el sin vida, es un planeswalker de nivel medio. No es malo, pero tampoco es de los buenos, no es tan buena como Lolth o no es tan bueno como puede ser la emperatriz errante, por ejemplo, ¿no? Así que el Sorin es una carta, sobre todo, que si os gustan los vampiros o si queréis jugar color negro, pues bueno, un comodín o dos en Sorin os podéis gastar perfectamente, va a ser una buena inversión. Dentro del color rojo, míticas indispensables, porque este vídeo no es para hablar de, ah, venga, voy a hablar de cartas. No, no, voy a hablar de las cartas imprescindibles que debéis tener sí o sí si queréis jugar Magica Arena y más específicamente para cada color en concreto, ¿no? Dentro del color rojo, como decía, tenemos la tierra de doble cara, ¿vale? Que la puedes jugar como tierra o la puedes jugar como hechizo. Es muy bueno este hechizo. Si la blanca era muy buena porque ponía dos ángeles 4-4, esta es muy buena porque puede matar hasta un par de criaturas que haya en mesa. Es cierto que los costes son altísimos. Esto cuesta 7 de jugar, esto va a costar lo que sea, ¿no? Desde 4 de maná hasta 8. Mucho maná, ¿vale? Esta carta cuesta mucho maná, pero su efecto la verdad es que sí que es muy bueno. Entonces, que necesitas tierras, la juegas como tierra. Que te sobran las tierras, la juegas como removal, como anticriaturas. Así que su versatilidad y su calidad la hacen casi obligatoria. De esta, os iba a decir que hacen casi falta siempre las 4 copias. Porque los mazos rojos generalmente, ya sé que hay que pagar 3 vidas por ella, pero precisamente el color rojo, los mazos rojos son los que menos se preocupan por su total de vidas. ¿Por qué? Porque tienen mucha facilidad para quitarle las vidas al rival. Es el rival el que tiene que preocuparse por sus vidas, no tú, ¿vale? Es como cuando le dice Skyler, yo soy el peligro. Pues eso, lo mismo pasa con el color rojo, ¿vale? Bueno, y la otra, esta sí que es fundamental, es la mejor carta de estándar, seguramente. El dragón del puente dorado. Es una carta que debería estar prohibida en estándar y no lo está. Yo creo que ya a estas alturas, a falta de 6 meses para la rotación, han tenido muchas opciones de prohibirla y no lo han hecho. Yo creo que ya no lo van a prohibir a estas alturas. El dragón del puente dorado, esta sí que la vimos. Está cuando salió la mayoría de la gente. Yo, por ejemplo, en mi top mejores cartas de Caldein, justo cuando salió la colección, antes de empezar a jugarla con profundidad, yo ya dije que para mí era la mejor carta de la colección, mucha otra gente coincidió en el tema, y al final sí, efectivamente, era la mejor carta de Caldein y es una de las mejores cartas de estándar, por no decir la mejor. Creo que es la mejor mítica de estándar. Bueno, se puede disputar el puesto quizás con el gancho, ¿no? Pero el dragón del puente dorado creo que entra en más tipos de mazos y en más formatos, ¿no? Por 5-1-4-4-4 vuela prisa que cuando se gira, cuando ataca pone tokens de tesoro y que cuando hace el objetivo también pone tokens de tesoro. Hace el objetivo con hechizo de habilidad al rival, ¿no? Y no, el rival no, tú también, ¿vale? Para poner tesoros. Y encima los tesoros dan el doble de mana, venga, es que es fiesta de la espuma esta carta, es Spuming Party. Una carta que es demasiado poderosa. Es tan poderosa que está nerfeada en alquimia, formato en el cual existen los nerfs, las reducciones de calidad de las cartas, de lo buena que es, y alquimia se supone que es un formato más poderoso que estándar, y aún así es legal en estándar, por eso digo, o sea, 4 comodines míticos, como 4 soles necesitáis para el dragón del puente dorado, que es la mejor carta roja, la mejor carta de la colección, la mejor mítica de la colección, bueno, de estándar, la mejor carta de estándar probablemente, entre las dos o tres mejores seguro que la podríamos poner, y una locura de carta. Y cuando rote dentro de 6 meses fuera de estándar, es una carta que ahora mismo era en histórico, no de juego prácticamente, pero vamos, que seguro siempre va a haber algún mazo que la va a querer aprovechar, entonces en histórico en cualquier momento puede surgir otra vez como una carta bastante competitiva y jugable. De todas maneras, si queréis jugar rojo actualmente en estándar, es que es obligatorio, ¿vale? Salvo que hagáis elegido un mazo que no lleva dragón del puente dorado, a ver que los hay, hay mazos rojos que no llevan dragón del puente dorado, pero en general es la mejor carta del formato. Y el color verde tenemos el Ren i7, un Plainswalker que cuando salió se jugó muchísimo y parecía muy bueno, y se jugaba muchísimo porque encajaba perfectamente en el metajuego, pero en los últimos meses con la evolución que ha sufrido el metajuego estándar ha ido viendo menos juego. Sin embargo, tranquilos, sigue siendo una de las mejores cartas de estándar, aunque ahora esté viendo menos juego. Se puede meter en mazos agresivos, se puede meter en mazos de control, en mazos midrange, en mazos de rampeo, es muy versátil, funciona muy bien en estándar en muchos tipos de mazos con verde, no rota en septiembre, y yo creo que es un Plainswalker en el cual si queréis jugar verde no va a ser ninguna locura que por lo menos tres comodines, cuatro en el Ren i7, a ver, yo diría cuatro ahora mismo no porque no se está jugando en muchos mazos, es raro que queréis jugar un mazo verde que los lleve, pero podéis meterlo en cualquier mazo con verde, en cualquiera, cualquier mazo con verde le metéis un par de Ren i7, o dos o tres, y el mazo dice, genial, gracias, me ayuda, me viene bien. Ningún mazo verde ahora mismo de estándar, le metes un par de Ren i7 y dices, ay, no encaja, en todos funciona. Ya digo que a lo mejor hay estrategias que lo van a aprovechar más que otras, los mazos mono verdes agresivos dejaron de usarlo, pero lo usaban. Entonces simplemente ha sido más un cambio del metajuego que de la calidad de la carta, la carta sigue siendo igual de buena, y como digo, gastad los comodines, si queréis jugar verde en estándar, esto va a durar un año y medio más en estándar, así que es una inversión maravillosa. Yo metería ya directamente los cuatro comodines si os gusta el verde y vais a jugarlo así solamente durante este próximo año y medio. Vale, carta multicolor, la única carta multicolor que os recomiendo si vais a jugar azul blanco, lógicamente, es Teferi. Teferi es fundamental en el mazo azul blanco de control. Hay un mazo, bueno, hay dos mazos azules blancos de control, una versión con artefactos y otra sin artefactos. Las dos llevan cuatro Teferis. Si vais a jugar el mazo azul blanco de control porque os gusta ese estilo de juego, porque no tenéis amigos y queréis jugar así, eso ya es vuestro problema. Necesitéis gastar cuatro comodines míticos en este Teferi, el que retrasa el ocaso. Es una carta muy buena, cada vez se juega más y más y más, sobre todo en ese tipo de mazos, lógicamente. Cuando salió, todo el mundo le inzarró a loró, todo el mundo pensó que era malo, muy malo, y yo dije, para mí es buenísimo, es de las mejores cartas de la colección, de Innistrad, Cacería de Medianoche, yo dije, es de las mejores, para mí es de las tres o cuatro mejores cartas de la colección, me parece buenísimo y ya veréis como al final acaba jugándose. Tuve razón, igual que muchas veces, fallo, cuando yo hago mis análisis, cuando será una nueva colección, cuando hay muchas cartas fallo, digo, esta me parece que es la mejor y luego no se juega nunca o es malísima y al revés, muchas veces ocurre lo contrario, esta es muy mala y luego sí, o sea, pasan esas cosas, pero con el Teferi, por ejemplo, fue una de las cartas que sí acerté y al final, efectivamente, se ha convertido en una de las mejores cartas de esta estrategia, así que fundamental si queréis jugar ese mazo en particular. Y por último, yo creo que es la carta más obligatoria de todas, hay que gastar obligatoriamente un comodín mítico en esta carta, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es una lección, ¿vale? Y vas a llevar una copia y la vais a llevar en el banquillo y ya está. Esta es la más curiosa de todas las cartas, es incolora, ¿de acuerdo? No tiene color, no es un artefacto, ¿vale? No todos los artefactos son incolores ni todas las cartas incoloras son artefactos. Bueno, pues la exhibición de mascotas es un hechizo de coste alto pero muy poderoso porque pone tres criaturas, es un 3 por 1 y eso es muy valioso en Magic. Un 4-4, un 3-2 y un 2-1 vuela, ¿no? El caso es que es una carta obligatoria de la cual tenéis que tener una copia, solo basta un comodín porque hay muchas cartas que son cartas de aprender. Vale, no sale ninguna porque no hay ninguna rara mítica con aprender. ¿Por qué? A ver, tengo algo puesto en los filtros, ¿verdad? ¿Por qué no me sale ninguna carta con aprender? Bueno, da igual, esta aprende, ¿no? Tiene la verdad de aprender, está ahí escrito, venga, me vale. No sé por qué no me salen las demás, no sé qué filtro tengo puesto para que no salga. En el caso es que, como podéis leer ahí, aprender. Puedes mostrar una carta de elección de la cual eres propietario de fuera del juego cuando en Magic veis la expresión fuera del juego se refiere al banquillo, ¿vale? El sideboard que pone aquí, o sea, decir, esta carta iría ahí en el sideboard, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando juegas una carta con la habilidad de aprender, ah, bueno, porque no pone aprender en el texto, porque pone aprender. Perdónadme, que soy un poco tonto. Hay muchas cartas que tienen la habilidad de aprender. Aprende, pone. Por eso no me salía, porque he puesto aprender y es aprende. Con esta habilidad, cuando la juegas la carta, puedes elegir una carta de tu banquillo, es decir, tu sideboard y ponértela en la mano, ¿vale? En el caso es Exhibición de mascotas, es la única lección mítica que hay y es muy buena, es muy buena y realmente, si jugáis cartas de aprender de base, que ocurren muchos mazos, muchos mazos llevan cartas de aprender de base, Exhibición de mascotas. Por cierto, una pequeña cuestión que mucha gente me preocupa. Los banquillos son de 15 cartas en Magic, ¿vale? De 15 cartas. Excepto en Magic Arena, cuando jugáis al mejor de una partida, Best of One, que se suele llamar al mejor de una partida, que los banquillos tienen que ser únicamente de 7 cartas. Así que, si tenéis 15 cartas en el banquillo, aseguraos de que las lecciones estén entre las 7 primeras cartas por si jugáis Best of One al mejor de 1 en lugar de Best of Three al mejor de 3, que es lo tradicional. En Magic Arena casi no se juega Best of Three, casi nadie juega al mejor de 3 partidas, porque es muy largo, lógicamente, pero en Magic físico o en Magic competitivo siempre se juega al mejor de 3. Todos los banquillos son de 15 normalmente, pero en Magic Arena, como casi todo el mundo juega al mejor de una partida, Best of One, que se llama, tu banquillo va a estar limitado a 7 cartas. Así que, si tienes 15 cartas en el banquillo, asegúrate de que todas las lecciones estén entre las 7 primeras para que al jugar al mejor de una te deje elegirlas. Es que si no, no te deje elegirlas. Si no tienes las 7 cartas de elección entre las 7 primeras, no te deje elegirlas. ¿Vale? Vaya tela, ¿no? Pero bueno, así es Magic, así está programado y así es como tenemos que convivir con ello. Así que, bueno, creo que es un vídeo útil para mucha gente, gente que está empezando, gente que está volviendo, gente que tampoco sigue tan de cerca a Magic Arena pero sigue jugando siempre y tal. Y dice, oye, a ver, ¿en qué me puedo gastar mis comodines? ¿He acumulado comodines? ¿En qué me los gasto? Así que, como digo, espero que sea un vídeo bastante útil para mucha gente y es un poco el fundamento de este canal, ¿no? Y la razón por la que al final se ve, se ve cada día el éxito que tiene el canal, en cómo crece, en los suscriptores que tiene, cuántos suscriptores gana cada día, las visualizaciones que tienen todos los vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ya pudimos ver cuando hacía los directos en Twitch durante los dos últimos años y cosa que vamos a ver cuando empiecen los directos aquí en YouTube también. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!